acabamos de tirar otra vez el señuelo al agua inmediatamente venían como unos 4 o 5 pargos más grandes que este pero este fue el que lo agarró pero no ahorita está la pesca en alta no sé qué está pasando pero está bien bien buena la pesca ahorita vamos a seguir dándole a ver cuántos más podemos mostrar